Buenos días cocineros y cocineras Hoy vamos a hacer un conejo que no hemos hecho nunca todavía es una carne muy sana, tiene muy poquita grasa si la que tienes la podéis quitar con una tijera o sea que ningún problema como también está llegando el calor mucho tiempo en la cocina agobia un poco por lo tanto vamos a hacer un conejo súper fácil que lo ideal es que repose 12 horas que puede aguantarte perfectamente 48 horas más que además está cocinado con mucho aceite porque es en escabeche pero que luego tú ese aceite lo puedes retirar y va con unas verduritas empezamos, mirad, el conejo a trocitos un poquito de sal un poquito de pimienta ¿vale? poquita porque además va a llevar unos granitos de pimienta ¿vale? que casi todos los escabeches llevan granos de pimienta entonces después tomillo el tomillo a mí me gusta molido pero podéis poner el que queráis ¿vale? un poquito de pimentón rojo generoso el pimentón rojo porque es lo que le va a dar aquel color naranjita que casi tienen siempre todos los escabeches ¿vale? una hojita de laurel y ajitos los escabeches también se llevan un pollo de ajos ¿vale? entonces ahora vamos a poner las verduras verduras zanahoria y cebolla cortadita como os guste más yo la la cebolla la corta a medias lunas porque lo hago rápido y me es muy cómodo y la zanahoria la he rallado con una mandolina ¿vale? pero eso al gusto ahora le ponemos también un poquito de sal a la verdura y ahora aquí tenemos mezclado como siempre para el escamiche el 1, 2, 3 una parte de agua dos partes de vinagre suavecito y tres partes de aceite lo mezclamos un poquito y ha de cubrir después la verdura se baja pero de entrada ha de cubrir movemos un poquito a ver una cucharita y ya está listo al fuego tapado en cuanto empiece a hervir lo bajamos y lo tenemos tres cuartos de hora y salgo no es más lo servimos con unas patatitas con una ensalada con lo que queramos y lo ideal es que lo comáis al menos 12 horas después para que se concentre bien y luego como es un escabet si tiene vinagre y tiene aceite que son totalmente conservantes ningún problema a la nevera o no a la nevera lo que queráis o que se hace mucho calor a la nevera pero si no pues ya está ya veis más fácil imposible al fuego tres cuartos de hora y vuelvo y os lo enseño bueno aquí estamos aquí tenemos nuestro conejo 24 horas perfecto 46 horas perfecto como mínimo 12 vale más de 48 dos días y medio el vinagre empieza a ponerle la carne un poco con una textura un poco que no es muy simpática vale entonces ya sabéis el escabeche casi siempre es básico un, dos, tres una parte de agua dos de vinagre suave y tres de aceite claro después cada uno varía este plato exactamente igual con pollo buenísimo buenísimo igual tiempo igual todo y ya está ya veis que es súper fácil a la hora de servir lo escurréis bien y ponéis la verdurita acompañado pues con una ensalada con unas patatas hervidas con las patatas hervidas es como está más bueno con las patatas a los que hemos hecho hoy queda perfecto y bueno pues ya está nada más o sea ya habéis visto todo al fuego y ahora ya está el conejo listo sano y equilibrado y bueno hasta el próximo día ya sabéis si os gusta lo que hacemos compartid nuestros vídeos hasta pronto